Lince TV, Política y Noticias. Ella era la que se dedicaba a poner denuncias falsas y lo vamos a comentar no por caer en el morbo, que sería algo terrible, lo único que procede en estos casos es apoyar a la familia y esperar que todo vaya bien, sino porque se está construyendo un relato feminista que criminaliza a los varones y da pie a que informemos de este suceso tal y como ha sido y sobre todo a compartir más datos que no están siendo comentados y que son de gran gravedad porque no se está protegiendo a la infancia, porque estos datos deberían de manejarse para poder dar una protección efectiva a los menores y sobre todo para contradecir el relato feminista que busca crear un hombre de paja con la figura de los hombres a partir de la generalización, no con el fin de generalizar nosotros a las mujeres o de criminalizar nosotros a las mujeres, nada más lejos, no hay que caer en la guerra de sexos que plantea el feminismo, sino que por el contrario debemos volver a la igualdad entre hombres y mujeres y volver al sentido común. Vamos a empezar con los sucesos de esta supuesta madre protectora, como le gusta llamarlo Irene Montero. Comenta de la siguiente manera la Nueva España, como podemos ver, un año después, en 2018, condenaron a la madre por un delito de maltrato de obra y otro de amenazas contra el padre porque, según la sentencia, le propinó un golpe en un oído y le amenazó, no vas a ver más a tu hija, cuando yo quiera duermes calentito, consta que le dijo. Y aun con todo, pues, tardaron en devolverle la custodia al padre. Y veíamos también que los hombres acusados de malos tratos sin sentencia quedan privados de ver a sus hijos. Veamos que en este caso la niña estaba, estuvo hasta este momento, con una maltratadora. Nada es lo que parece, la víctima no era la madre, sino la niña y su padre. El caso que ha conmovido a toda la región de la mujer que se tiró con su hija a siete años en brazos desde un quinto piso en la avenida de Los Telares, está muy lejos de ser consecuencia de la desesperación. Era ella condenada por maltrato y amenazas contra su expareja y sus padres, quienes durante años le hicieron la vida imposible al padre de la niña, que, por cierto, el padre, o sea, el abuelo, el padre de esta mujer que intentó matar a su hija, ha sido detenido porque después de los sucesos se dirigió a intentar acabar con la vida de su exyerno. Condenada por maltrato y amenazas contra sus parejas y sus padres, como habíamos visto, incluso le denunció falsamente de abusar sexualmente de la menor cuando tenía cuatro años. Además, un informe psicológico indica las perniciosas influencias maternas sobre la menor. Por cierto, también María Sevilla, presidente de Infancia Libre, secuestradora de su propio hijo, cuando denunció a Rafael Marcos lo hizo por abusos sexuales contra su propio hijo, lo cual evidentemente es falso, como acabó demostrando la justicia, e Irene Montero indultó a esta calumniadora, maltratadora y secuestradora. No olvidadlo, no olvidadlo porque es importante que lo tengamos en mente. Además, un informe psicológico indica las perniciosas influencias maternas sobre la menor. El abuelo de la pequeña, ahora en prisión, intentó en dos ocasiones atentar contra la vida de su exyerno y le ponía a la niña a películas de terror cuando iba a ver a su padre para que fuera atemorizada. Continuamos. El informe psicológico. En criterios psicológicos forenses, no puede proponerse favorablemente la credibilidad de la acusación examinada. La menor podría estar experimentando ansiedad y falta de conexión con la realidad de su afecto por el padre por perniciosas influencias maternas. Y añade el informe que se aprecia en la madre una actitud de artificioso reclutado de profesionales y recabado de pruebas favorables para sostener una acusación artificiosa de abuso sexual infantil. Añade que la menor seguirá instrucciones maternas que pudieran implicar al padre de un delito de abusos. Y continúa el punto de encuentro. Los técnicos del punto de encuentro familiar emiten informes y destacan, por ejemplo, que la niña dice que le duele la zona íntima, mamá dice que me duele porque papá me hizo daño, pero no es verdad, papá no me hizo nada. Si se hubiese obrado en consecuencia en este momento, la niña hubiese ido con el padre mucho antes y probablemente no hubiese estado en peligro porque la madre se tiró con ella. Importante. Porque tenemos toda una legislación sexista contra el varón que atenta contra la igualdad ante la ley y además tenemos tribunales de excepción contra varones llamados encima tribunales de la mujer. También refieren que el abuelo materno le ponía a la pequeña a cuatro años películas de terror el muñeco diáblico Chucky. Esto ya lo habíamos visto antes. Es tétrico. Y esto no es un caso aislado. Vamos a ver ahora fuentes del gobierno peruano y os preguntaréis que por qué he recurrido a las fuentes de otro país, que por qué de Perú. Bueno, porque en España desde hace unos años no se comparten los datos de lo que ocurre a manos de las mujeres. Es así de triste, nos bombardean mediáticamente con datos de lo que hacen los hombres, pero hay un silencio atronador de los datos que puedan hacer las madres a pesar de que tenemos 40.000 observatorios, institutos, se destina mucho dinero, pero únicamente para engordar el relato feminista. E insisto, esto no es para criminalizar a las mujeres, es para dar toda la información para que no cale el relato feminista y para que se vea que hay personas buenas y malas en ambos sexos. No se busca para nada criminalizar a las mujeres. Importante. El 40% de casos de maltrato infantil son ocasionados por la madre. Estos son fuentes del gobierno peruano, pero porque el de España no lo comparte. Los malos tratos y violencia en la infancia y adolescencia constituyen uno de los problemas sociales graves que aquejan a Perú. Las cifras son alarmantes y más cuando, según datos del Instituto Nacional de Salud del Niño, cerca del 40% de casos de maltrato psicológico y físico son ocasionados por la propia madre y ocurren en el hogar. Das cuenta de que una mujer podrá estar en una situación de vulnerabilidad, no lo vamos a negar, igual que un hombre puede ocurrir, pero una mujer adulta tiene plenas facultades cognitivas, puede pedir ayuda, puede acudir a poner una denuncia, se podrá defender con mayor o menor éxito, pero podrá recurrir a tomar una serie de precauciones. Y en cambio, cuando más vulnerables somos es en la infancia. Y tenemos un gobierno, tenemos un Estado que sobreprotege a personas adultas, mientras que a los niños, que sí que son vulnerables, los dejan absolutamente desamparados, hablando de España. Tras señalar que seguido la madre es el padre, el primo y el tío, los que maltratan a menor, la psiquiatría del INSN dio a conocer que el hospital del niño recibe un promedio de 350 a 400 casos de violencia infantil y solo en el primer semestre del presente año se ha tratado más de 200 casos. De ellos, el 46% y el más frecuente es el maltrato sexual, que de esto hablaremos después. El 31% siguiente corresponde a negligencia o abandono, 11% maltrato físico y 12% maltrato psicológico. También un 90% acompaña a los niños a la consulta el maltratador, o sea que claro, difícilmente pues claro, ya van allí a explicar qué les pasa, pero condicionados por su propio maltratador. Por otro lado, se señaló que los motivos por los que se ingresa pueden ser desde un hematoma hasta fracturas de brazos, piernas, hasta rupturas de vísceras, intradominales y hemorragias intracraniales. Aquí todos recordamos el terrible caso de Lucio. Y ahora vamos a ver el caso de la violencia sexual cometida contra los menores, una violencia que a menudo queda invisibilizada porque quien lo comete es una mujer. Los abusos sexuales de madres a hijos son muy frecuentes y el efecto psicológico sobre estos niños es a menudo muy grave. En este hilo abordó este incómodo e incomprendido tema del que hace falta concienciar por qué es grave. Antes que nada, hay que poner en contexto el problema. Lo que llamaríamos agresión sexual o incesto de una madre a sus hijos varones es un fenómeno relativamente extraño, pero existen toda una serie de comportamientos nada apropiados que pueden causar fuerte secuela a los niños. Cuando analizas el perfil psicológico de tiradores masivos en escuelas o agresores sexuales, ves que lo más habitual es que esos chicos tengan un padre ausente o muy débil frente a la mujer y una madre con comportamientos castrantes y extraños. Una madre sobreprotectora puede causar auténticos desastres en la salud mental de los chicos, pero aquí abordaremos un comportamiento específico relacionado con la sexualidad y que muchas madres hacen sin ser conscientes de ello. La relación de un niño varón con su madre repercutirá enormemente en las relaciones sentimentales que ese chico tendrá durante toda su vida, y un comportamiento inadecuado por parte de ella puede destruir su vida sexual y sentimental. Así, algunas madres tienen a veces comportamientos seductores con sus hijos, desde mostrarle de forma traviesa su cuerpo desnudo, a tontear con él, a tocarle el cuerpo haciendo bromas de índole sexual o momentos en los que la madre sienta tensión sexual por su hijo. La mayoría de veces estos comportamientos no vienen con mala intención. A veces solo se confunde ese fuertísimo vínculo de las madres por sus hijos y surgen momentos de tensión sexual y otras las madres se pasan de liberales y de enrolladas con sus hijos y se pasan de vueltas. A veces son impulsos no deseados por la madre y otras pura inconsciencia por parte de ellas, solo bromas. Pero si el niño percibe actitudes sexuales de la mujer más importante de su mundo, eso le va a hacer sentir confuso. Esto puede crear una sensación de incomodidad, de desconfianza, de inseguridad en sí mismo y en las mujeres. Y en muchos casos el dolor que sufren queda ocultado bajo capas de culpa, vergüenza y desamparo que nunca contarán o ni siquiera podrán comprender. Todo esto, digo, no es con la finalidad de generalizar en las mujeres ni de criminalizarlas. Siempre hablando de casos aislados, pero para dar un contexto más amplio de la información que nos llega desde fuentes ministeriales o desde los medios de comunicación sesgadas y siempre contra el varón. A veces, continuando con el hilo, se habla de comportamiento sexual inadecuado de los padres hacia sus hijas y el tremendo efecto que eso puede tener en la vida sentimental de ella, tópico de las strippers que no tienen padre, sin embargo las relaciones malsanas entre madres e hijos son un tema tabú. Mientras las feministas intentan deconstruir la masculinidad tóxica de los hombres, se negarán a investigar si la causa de la existencia de ese agresor fue los abusos que sufrí de su madre y mientras no abordemos ese problema nada cambiará. La niñez es un momento muy delicado en la vida de una persona. Cualquier evento traumático de nuestra niñez nos puede marcar para el resto de nuestra vida. Una traición de este tipo, de nuestros padres o las entidades públicas que se encargan de atender a menores sin familia, tienen un efecto demoledor, son sólo para las víctimas directas de esos abusos sino para toda la sociedad. Los maltratadores, los agresores, los misóginos más recalcitrantes suelen tener la raíz de sus males en su niñez y mientras se siga insistiendo en culpabilizar a los varones en vez de ayudarles a superar sus traumas, las cosas sólo empeorarán. No, los hombres no son malos ni son machistas porque un patriarcado los ha hecho así. Son víctimas de una sociedad que se niega a entenderles, que se niega a ayudarles y en su lugar cada día más los criminaliza en vez de tratar de poner remedio al tema. En cuanto a las madres, se les debe hacer saber los efectos terribles de su comportamiento inadecuado a nivel sexual puede tener sobre sus hijos. Porque quiero creer que la mayoría de esos abusos sexuales se hacen por inconsciencia sin ser conscientes del terrible dolor que puede causar en sus hijos, pero también hay madres malas que actúan con la total impunidad que suelen tener las agresoras sexuales por ser mujeres. Sería interesante abordar este problema en el debate social, aunque no va a pasar, ya no sólo porque el feminismo se negará a que se aborde, sino porque es un tema realmente incómodo de abordar. Por último, te invito encarecidamente a ver este vídeo en inglés donde un terapeuta habla sobre este escabroso tema.